En un callejón estrecho estaba un hombre sentado En un callejón estrecho estaba un hombre sentado Un perro flaco, flaco, pero muy mal encarado Un hombre con cinco perros que por ahí iba pasando Oiga amigo, quítale a su perro flaco Que mis cinco perros son muy bravos y a su pobre perro pueden matar Ya veremos, ya veremos, se levantó el hombre enojado Ya veremos, ya veremos, se levantó el hombre enojado Un mordisco mato a uno, un manazo mato a dos Y en menos que canta un gallo, el perro flaco a los cinco perros bravos mató Oiga amigo, de qué clase es su perro Que a mis cinco perros bravos su perro flaco ha matado Qué perro ni qué perro amigo, es un tigre rasurado Tigre rasurado, tigre rasurado No era gato, no era perro, era un tigre rasurado Tigre rasurado caramba Tigre rasurado, tigre rasurado Al hombre y sus cinco perros lo bravo ya le ha quitado Tigre rasurado, tigre rasurado No te fíes por las apariencias, te lo digo yo, por experiencia Tigre rasurado, tigre rasurado Tigre rasurado, tigre rasurado, tigre rasurado Ese perro era muy bravo Tigre rasurado, tigre rasurado ¡Vaya! ¡Vamos! Tigre rasurado, tigre rasurado Era un tigre tan guapachoso que bailaba guaguanco de medio lado Tigre rasurado, tigre rasurado Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo emocionado Tigre rasurado, tigre rasurado Cuando te digo que el tigre era muy bravo Era porque tengo los colmillos en la mano Tigre rasurado, tigre rasurado Tigre rasurado, tigre rasurado, tigre rasurado Ese perro era muy bravo Tigre rasurado ¡Se acabó!